Entre Jerez en familia. Estamos de vuelta, gracias a usted por mantener la sintonía. En este segmento recibimos a Tony Rojas, es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Espaillat. Mucho trabajo para lograr que los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana lleguen a irosos este próximo 5 de julio. Hay elecciones, Tony. Así es, Alex. Un saludo para ti y para Rosy Jerez. Estar entre Jerez es una hermosa experiencia. Me siento feliz de poder compartir con ustedes este momento tan agradable. Sí, ya estamos en combate, estamos en acción. Justamente vengo ahora de una actividad. Hoy he tenido un día de muchos ajetreos, desde por la mañanita hasta ahora, para venir aquí a este programa. Es decir, ya en el PLD, que prácticamente está como si no estuviera en campaña. El PLD no estaba en campaña. Tú no veías ni una guagua anunciadora hablando del PLD en la calle. Tú no veías una bandera, tú no veías un flequillo. Tú no veías nada. Una valla, muy pocas vallas. Ya no. El PLD está en la calle estirado. Porque el asunto no es como arranque. El asunto no, como dice en el campo mío, no es como se comienza, como se acabe. Es como se termine. Independientemente de lo que estamos viviendo en la actualidad, el tema de la pandemia, que es muy difícil obviarlo, se está haciendo un trabajo porque este próximo 5 de julio hay elecciones presidenciales. Y es importante que tú nos hables de cómo está el ambiente político, las actividades que se han venido a realizar y todo lo demás. Bueno, el candidato nuestro, como tú apuntas, muy bien, Rosy. El candidato nuestro ha estado dando respuesta al tema de la pandemia. Incluso se hicieron estudios. La gente no quiere que hablen de política. La gente quiere que hablen de la pandemia. El pueblo pidiendo solución a sus dificultades. Nunca se había visto a una situación, a una realidad como la que tenemos en estos días. Y la gente, de pronto, se ha visto, digamos, acorralado, ¿verdad?, por el tema del COVID. Es un tema mundial, un problema mundial, que nosotros, como parte del mundo, también nos toca. Entonces, aquí, igual que el resto de la humanidad, se vio afectado por una situación nunca antes vista, porque no está en los libros, ni está en los manuales de política. Cómo actuar en tiempo de coronavirus en política. Es decir, estamos ensayando, ¿eh? Y entonces, en el partido, lo que se decidió fue que el candidato saliera a conocer por completo, que se conoció muy bien porque ha sido un hombre ya de Estado, manejando el Ministerio de Obras Públicas por un buen tiempo, siete u ocho años, y demostró que es un hombre de mucho talento, de mucho trabajo, una vocación de servicio, de trabajo única, un hombre incansable, no es un improvisado, no es un hombre inventado. Y entonces, en eso de esa vocación de trabajo, la ha visto también el seno del pueblo, ahora, ante la pandemia, en el candidato nuestro, Gonzalo Castillo. Y, en oposición a él, hemos visto a otros candidatos que se han quedado en su casa, viendo por televisión, en la comodidad y el confort del hogar. No ha hecho presencia, prácticamente, en las actividades. Es decir, vemos al candidato nuestro haciendo, por ejemplo, lo que estamos viendo en la televisión ahora. Miren, ese es el candidato del PLD. No se lo ha visto ni siquiera con una gorita morada en ningún momento, sino al lado del pueblo, acompañando a la gente en este momento de dolor. Como dice la expresión aquella, allí, allí donde sea más útil está mi deber, dijo José Martí. En estos momentos, donde él es útil, es al lado del pueblo, acompañando a la gente en un momento de tanta dificultad. Entonces, el otro candidato no ha hecho eso. Hay una realidad, Luis Abinader está afectado del COVID-19. Es la información que ha salido y que él dio a conocer. ¿Eso también le impide que esté fuera del combate? No, pero eso hace pocos días, hace siete u ocho días, que yo creo que el enfermo más raro del mundo, porque es una enfermedad del mundo, el contagiado más extraño del mundo, es el que le puso fecha. Me voy a curar tal día, pues se curó, ya dice que está sano, ya dice que va a la calle, tiene seis días o siete, que le dio el asunto aquel, y ya dice, señor, ya yo estoy sano. Bueno, no, es un caso raro. Entonces, el caso de Abinader es el contagiado más raro que tiene el mundo entero. Mira que somos, hay ocho millones de contagiados en la humanidad en este momento, ocho millones hay contagiados. Este contagiado de nosotros, la República Dominicana, es un caso único de esos ocho. Doni, hablemos de los candidatos, tanto a diputados del Partido de la Liberación Dominicana, para que el tema central sea del PLD, porque eres miembro del partido. Así es. Háblame, ¿cómo están estos candidatos? Bueno, los candidatos nuestros están muy bien. Son gente experimentada, tenemos el caso de nuestro senador, José Rafael, que es el mejor candidato que tiene la provincia, y yo digo más de ahí. Tenemos el privilegio, el privilegio de tener el mejor senador del país, nos toca a nosotros. Los diputados son gente experimentada, ahí vemos en las imágenes, las imágenes de los regidores, casi la totalidad de los regidores de la provincia, España, dándole su respaldo unánime a un candidato a diputado, que por cierto es el mío, yo soy el representante principal de Carlos Alberto, va a una segunda gestión, el pueblo lo ha valorado, ha sido uno de los diputados que más gestiones ha hecho, ha estado dándose a sentir en el seno del pueblo, con los grupos comunitarios, con las comunidades, en fin, con todo el mundo, Carlos Alberto no se ha quedado en su casa, no es un diputado cualquiera. De modo que el pueblo va a valorar este 5 de julio, si valdrá la pena darle una segunda oportunidad. Y así como Carlos Alberto y los demás candidatos, Carlos García, y está Máxima Gómez, ahí está también... Es nueva, es nueva. Es una alianza. Una alianza, exacto, ya viene de un partido aliado, y también debo mencionar el caso de la compañera Alfalida Almonte, que también va a aspirar a una votación. Yo no creo que repita Alfalida. Bueno, el pueblo dirá a última hora, el pueblo dirá a última hora... No es de mis simpatías. Correcto. No, tú sabes, los colores están ahí, ¿verdad? Están los colores para que cada quien, según el color, pues, seleccione el de su preferencia. En estas elecciones vamos a poder votar por diferentes diputados al senador, o sea, que puedo votar por un presidente de un partido, por un senador de un partido y por un diputado de otro partido. Son tres... Es más difícil ganar así, ¿eh? Correcto. Mira, son tres boletas distintas. Tres boletas. Antes, no era así. Antes, el senador... Arrastraba. Arrastraba. Y el diputado también arrastraba, porque tú marcabas a un diputado y ya tú arrastraba con eso al senador. En esta ocasión, no. Ahí está el doctor José Rafael Vargas, con orgullo. Los mocanos podemos darme el lujo de decir que tenemos el mejor senador de la República Dominicana. Yo me he encontrado con gente de la Vega, amigo mío. Dice, Tony, siéntanse orgullosos del senador que tienen. En Santiago me dice lo mismo. Tú ves. Bueno, el gobierno nuestro, nuestro gobierno ha hecho una gestión de ocho años. Este último... Este último... Esta última gestión del PLD de los ocho años de Danilo van a ser parte de la historia. No tendremos un gobierno, tal vez que haya hecho tantas cosas en ocho años como lo ha hecho él. Bueno, el discípulo de él, que es el compañero Gonzalo Castillo, que duró siete años acompañándole en el Ministerio de Obras Públicas, mostró ser un hombre de mucha calidad, de mucho talento. Tony, hace años que no veíamos un presidente fuera de su escritorio. Yo me imagino a Gonzalo Castillo delante de su escritorio, trabajando, no solamente firmando decretos, sino al lado del pueblo. Danilo tiene algo... Danilo es el... Pero siento que Gonzalo es un poquito más activo en ese sentido. Danilo ha dado la tónica de qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, vos. Vos nos enseñó en el 63, presidente, por siete meses. Vos no aceptó un regreso de cosas que hoy tenemos. Por ejemplo, andar en la limusina presidencial no lo aceptó, en el carro de él. Ponerse la ñoña, ¿verdad? El día que se tomó... Un hombre de pueblo. Con Danilo hemos tenido un hombre entregado al barrio, al campo, por ejemplo, y con este hombre que de ñapa anda en una camisa manga corta para demostrar que ese protocolo y esas cosas que son propias del palacio, y esas cosas grandes encumbradas, él muestra que es un hombre sencillo y un hombre de mucho trabajo. Tony, estamos hablando de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, hay una encuesta que es una firma encuestadora que se ha ganado la credibilidad de República Dominicana, de algunos, ¿verdad? Independientemente de, hay personas que cuestionan la credibilidad de ciertas firmas encuestadoras y la Gallup sale con una encuesta donde da por encima al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, con un 53.7%, Gonzalo Castillo, 35.5% y Lionel, ¿cuánto? Ocho. Ocho. Ocho puntos tanto. Bueno, aquí dice... Y los indecisos, mira a ver cuántos te dan ahí, te falta ese dato. Bueno, 8.6, Lionel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo, es lo que le da. Mira, a ese número que está ahí, mira a ese número que está en la pantalla, le falta un número muy importante en esa encuesta. Dice que, a pesar de esta proyección, la encuestadora afirma que el 24% de la población aún no tiene seguro por qué candidato votará en las elecciones presidenciales y congresuales de República Dominicana. ¿Qué piensas tú de esta? Si tú le sumas ese 24 último que tú diste, a esos 53, supuesto, de Luis Abinader, los 35 de Gonzalo, le suma los 8 de Lionel, eso te va a dar... Ah, ¿por qué, Lionel? 100 y pico. Oye, te va a dar 100 y pico y eso no es posible en una encuesta. Un error. El partido, claro, mira, ahí está el número. Hay un error. Súmelo, ustedes vean. Los 24, pónganlo, que son indecisos. Ni son de Lionel, ni de Gonzalo, ni de Luis Abinader. Entonces, eso significa que eso se mete a cerca de 130 para arriba. Es decir, esa encuesta que tenía un prestigio en esta ocasión parece ser, parece ser... Hay un maco ahí. Que, como dijo el doctor Balaguer, referéndose a alguien una vez, puso cosas fuera del cajón. Dice que fue una muestra de 1.498 personas. La encuesta tiene un margen de error de 2.5%, un nivel de confianza de 95%. Dice el partido de la Liberación Dominicana, dio a conocer los grandes fallos en que encubrió esta publicación. Él dice que se ha desacreditado como nunca. Ciertamente, se tenía en el ámbito electoral, la Galop era casi como un evangelio. Como un evangelio. Desde el punto de vista electoral, un evangelio político era la encuestadora Galop. Ahora, parece ser, según ha dicho el partido, ha cometido un desliz, un asunto extraño. Porque, por ejemplo, el PLD le pagó a ellos mismos, a la Galop, le pagó una encuesta, le pagó un millón y pico de pesos. Pero en esta ocasión. Claro, José Ramón Peralta mostró hace dos días en televisión los recibos donde da cuenta del pago a la Galop Dominicana. ¿Qué Galop la misma de Rafael, Rafael, se oye el apellido de él? No, el que dirige la firma encuestadora. Bueno, lo cierto del caso es que le pagó a Acevedo. Rafael Acevedo recibió casi dos millones de pesos del PLD. Una encuesta que le mandó a hacer ahora en junio, le mandó a hacer. Y esa encuesta dio resultados parejos entre el PLD y el PRM. ¿Cómo se explica que ahora, a ley de unos días, ahora resulte que el candidato opositor aparezca con más de veinte y pico de votos por encima de un candidato que hace? ¿Entiendes tú que pudiera haber una segunda vuelta? ¿Según sí te pudiera? Sí. Al día de hoy, todas las encuestas, la mayoría de las encuestas dan cuenta, incluso la misma del PRM. En el PRM ha habido pocas encuestas que lo den a ellos, sacando el 50 más uno. El PRD y el PRM nunca han sacado 50 más uno. El único partido que desde el 2004 para acá ha sacado 50 o más, como el PLD que sacó 62 en el 16. Óigame, ningún candidato en la historia republicana había sacado 62. El récord lo tuvo el profesor Juan Bosch en el 20 de diciembre de 1962, en aquellas elecciones históricas. Sacó el 59.5%. No llegó al 60, profesor Juan Bosch. Danilo sacó el 62%. Lo que se dice de esta encuesta es que fue mandada a hacer a propósito como para bajarnos la moral a nosotros o también para decir que si ellos no ganan, ahora, el día 5 de julio, lo que ha habido es un fraude. Que se fajen los PRMistas que están frente a un partido peligroso. Este es un partido cortador, este es un gallo cortador. Este partido es un partido acostumbrado a ganar. Ha ganado las últimas elecciones del 2004 para acá. De tal manera que el PLD, el PLD como un gallo bueno en la gallera, es un gallo al que se apuesta hasta el último minuto. Hasta que no esté muerto ahí se apuesta el gallo bueno. Así es el PLD. En estos días, por ejemplo, qué bueno, ah bueno, miren esa encuesta, miren, esa encuesta. Esta es la de Sigma. Bueno, esa encuesta ha tenido varios, muchos aciertos. Esa encuesta es una firma española que el partido la ha usado siempre para sus estudios. Pero la firma, la firma, la Galo, repito, la contrató el PLD y le dio un resultado distinto hace 15 días. Usando, no el mismo nombre Galo, no el nombre Galo, pero fue la misma Galo, el mismo dueño, el mismo representante que ha sabido, usando el mismo equipo, usando la misma metodología, usando todo. Por eso el PLD ha dicho que se acaba de desacreditar para siempre una firma encuestadora que hasta ahora se había manejado con ese nivel de credibilidad que le había merecido tanto tiempo. Pero desde el 86 está la firma Galo en la República Dominicana y hasta ahora, salvo los PRMistas, que yo sé que la vaga va a decir, esa encuesta prácticamente cayó como una guanábana madura bien de alto. ¿Está de acuerdo tú, Tony, con lo que dijo Leónel Fernández? Habrá segunda vuelta, yo pienso que habrá segunda vuelta. Así es, sí. La firma encuestadora manipula los resultados, dice Leónel Fernández. Bueno, siempre se ha dicho que la encuesta pone a ganar a aquel que la paga. ¿Tú entiendes? Es como una fiesta. ¿Quién es el dueño de la fiesta? El que paga lo que está. ¿Tú entiendes? Igualito pasa en las encuestas. La mayoría de las encuestas están hechas para que den beneficio a aquel que la pagó. Y los comentarios que hay que en los próximos días pudiera Leónel Fernández apoyar al Partido de la Liberación Dominicana. Estamos en política. Y dicen que en política no hay nada que esté escrito. Cualquier cosa puede ocurrir en política. Margarita que haga ese... Bueno, ella duerme... Un café de la mañana, Margarita puede hacer... Ella duerme con él todo el día, ¿verdad? Así que entre una pareja de esposos cualquier cosa puede ocurrir, ¿verdad? Tony, un llamado a toda la población, aquellos que quizás están indecisos, hay que ir a votar. Es un derecho que nos asiste como dominicanos. Bueno, a los televidentes, a todos los electores de la provincia española de Moca y nuestros campos, hay que ir a votar. Nosotros entendemos como PLDistas, nosotros damos primero garantías de que la gente tendrá los más altos niveles de seguridad de garantía para que vaya a votar sin que tenga que contagiarse. Que es el tema de moda, ¿verdad? Los contagios. Hay que ir a votar por el PLD, porque yo siento que la República Dominicana en los últimos 25 años ha tenido 12 repúblicas. Una antes del PLD en el 95 y otra después del PLD. Si tú quieres saber, si tú quieres comparar las dos repúblicas, fíjate en tu casa, no vaya a la mía, no. A la tuya, a ver si tú tienes en tu casa. Hoy, lo que tú tenías hace 25 o 30 años atrás. A que no encuentra, a que no encuentra un piso de tierra allá en la ciudad, ni encuentra una casa nada más con un motor que aparece fácilmente un carro. En fin, la situación del país ha mejorado y ha mejorado a partir de que el PLD está en el poder. Hay que ir a votar y a votar morado sobre todo. Gracias a Tony Rojas, es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en esta provincia de España. Gracias por la visita. A ustedes, mantener la sintonía con nosotros. Agradecemos a las empresas que forman parte en nueve años de ese espacio que se llama Entre Jerez en Familia. Entre Jerez en Familia.